Perdóname Porque este corazón Se enamoró de otro querer Yo soy honesto Con ella también contigo A ella yo la quiero A ti ya te he olvidado Yo soy honesto Con ella también contigo A ella yo la quiero A ti ya te he olvidado Perdóname mi amor Perdóname por favor Pero el culpable no soy yo Sino mi corazón Que se enamoró de otro querer De otro querer Perdóname si yo te hago sufrir Si yo te hago llorar Perdóname te pido por favor Porque este corazón Porque este corazón Se enamoró de otro querer Yo soy honesto Con ella también contigo A ella yo la quiero A ti ya te he olvidado A ti ya te he olvidado Soy honesto Con ella también contigo A ella yo la quiero A ti ya te he olvidado A ella yo la quiero Perdóname si yo te hago sufrir Si yo te hago llorar Perdóname Perdóname te pido por favor Perdóname Perdóname Porque este corazón Se enamoró Se enamoró de otro querer Se enamoró de otro querer Culpable Culpable es mi corazón Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Y perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Perdóname por favor Perdóname por favor Por causarte tanto dolor Culpable no soy yo Culpable es mi corazón Del Perú para el mundo Del Perú para el mundo Del Perú para el mundo